¿Alguna vez soñaste con descubrir los secretos mejor guardados de Chicago y además ganar dinero compartiendo tus experiencias? En este video, te llevaré a través de los rincones más fascinantes de la ciudad, mientras te muestro cómo convertir tu pasión por los viajes en un blog exitoso que te genere ingresos. Desde deliciosas comidas hasta lugares ocultos, te prometo que al final tendrás todas las herramientas para empezar tu propia aventura bloguera y monetizarla. Primer consejo. Consultoría de Marketing Digital para negocios locales. Imagina caminar por las vibrantes calles de Chicago, con el bullicio de la ciudad como tu banda sonora. Observas las tiendas locales, los restaurantes llenos de clientes y los cafés acogedores en cada esquina. Ahora, piensa en cómo podrías ayudar a estos negocios a brillar aún más en el mundo digital. Ofrecer tus servicios de consultoría de marketing digital puede ser la clave para transformar sus operaciones y tu propia carrera. Mientras recorres Chicago, toma fotos y notas visuales de los negocios que te llamen la atención. Usa estas imágenes para crear presentaciones impactantes que muestren a los propietarios cómo pueden mejorar su presencia en línea. Muestra ejemplos de sus competidores que ya están haciendo un buen trabajo en redes sociales y en sus sitios web. Involucra a los propietarios en el proceso. Invítalos a experimentar contigo. Realiza talleres donde puedan aprender a manejar sus perfiles de redes sociales y crear contenido atractivo. Deja que sientan la emoción de ver los resultados de sus esfuerzos en tiempo real. Conéctate con propietarios de restaurantes y cafeterías. Habla sobre cómo las reseñas en línea y las fotos de platos pueden atraer a nuevos clientes. Ofrece degustaciones y organiza eventos donde los clientes puedan compartir sus experiencias en redes sociales, incrementando la visibilidad del negocio. Escucha a los dueños de negocios y sus preocupaciones. Personaliza tus recomendaciones basándote en lo que escuchas. USA testimonios de clientes satisfechos y casos de éxito para demostrar cómo tu consultoría puede hacer la diferencia. Graba podcast o videos con consejos de marketing y entrevistas con dueños de negocios éxitosos. Crea una experiencia sensorial completa en tus presentaciones y talleres. USA colores, sonidos y texturas que hagan que tus ideas cobren vida. Habla sobre cómo una buena estrategia de marketing digital puede sentirse, desde la satisfacción de ver un aumento en las ventas hasta la tranquilidad de saber que sus esfuerzos están dando frutos. Pasos para empezar. Investigación de mercado. Observa y anota negocios locales que podrían beneficiarse de tus servicios. Enfócate en áreas turísticas, restaurantes, tiendas minoristas y servicios profesionales. Red de contactos. Visita estos negocios y ofrece una evaluación gratuita de su presencia digital. Aporta sugerencias iniciales para mostrar tu expertise. Plataformas digitales. Crea un sitio web profesional y perfiles en redes sociales para tu negocio de consultoría. Usa testimonios y casos de éxito para atraer clientes. Contenido de valor. Publica blogs y videos sobre estrategias de marketing digital que pueden ayudar a los negocios locales. Esto te posicionará como un experto en el área. Segundo consejo. Tienda online de productos locales. Piensa en la riqueza cultural y la diversidad de Chicago. En cada esquina, hay una historia esperando ser descubierta y compartida. Crear una tienda online que venda productos artesanales y únicos de Chicago es una excelente manera de celebrar esta diversidad mientras construyes un negocio exitoso. Puedes colaborar con artesanos locales para ofrecer sus productos a una audiencia global, ayudando a preservar sus tradiciones y habilidades. Para quienes aprenden visualmente, el primer paso es observar. Pasea por los mercados y tiendas de Chicago y toma fotos de productos que destaquen por su diseño y calidad. Al crear tu tienda online, utiliza imágenes claras y de alta resolución. Un buen consejo es mostrar los productos en uso, una bufanda tejida en un entorno invernal de Chicago o una pieza de cerámica en una cocina acogedora. Las imágenes deben contar una historia visual que conecte a los compradores con la esencia de los productos. Si prefieres aprender haciendo, involúcrate en el proceso. Ayuda a los artesanos en la creación de sus productos y documenta estas experiencias. Organiza talleres presenciales o virtuales donde los clientes puedan participar y aprender a crear sus propios productos artesanales. Ofrecer esta experiencia práctica puede fortalecer la conexión entre el producto y el cliente, haciendo que sientan una parte de la historia. Para productos relacionados con la gastronomía, como comidas y bebidas artesanales, enfócate en la experiencia del sabor. Ofrece degustaciones en ferias locales y captura las reacciones de las personas en video. Describe los sabores de manera evocativa en tu tienda online y sugiere combinaciones con otros alimentos o bebidas. Las descripciones vívidas pueden despertar el interés y la curiosidad de los clientes. Las historias de los artesanos son fundamentales. Graba entrevistas con ellos, donde puedan compartir la inspiración detrás de sus creaciones. Y usa música de fondo que refleje la cultura de Chicago, creando un ambiente inmersivo. Los podcasts y videos pueden ser herramientas poderosas para atraer a aquellos que responden mejor al contenido auditivo, proporcionando una experiencia rica y emotiva. Para aquellos que se conectan a través de los sentidos, asegúrate de describir cómo se sienten los productos. Habla de la textura suave de un tejido, el peso de una joya hecha a mano o el aroma de una vela artesanal. Incluye videos que muestren el producto en uso, ayudando a los clientes a imaginar cómo sería tenerlo en sus manos. Crear una descripción sensorial puede transportar a los clientes a una experiencia casi tangible, incluso en el entorno digital. Identificación de productos Visita ferias, mercados y tiendas locales para identificar productos únicos y de alta calidad que puedas vender. Acuerdos con proveedores Establece relaciones con los artesanos y proveedores locales. Negocia acuerdos para vender sus productos en tu tienda online. Plataforma de e-commerce Utiliza plataformas como Shopify o WooCommerce para crear tu tienda online. Asegúrate de que sea visualmente atractiva y fácil de navegar. Marketing y SEO Optimiza tu tienda para los motores de búsqueda y utiliza campañas en redes sociales para atraer tráfico. Colabora con influencers locales para promocionar tus productos. Lanzar una tienda online de productos locales de Chicago es una forma maravillosa de celebrar la ciudad mientras apoyas a los artesanos y construyes un negocio rentable. Al enfocarte en las diferentes formas en que las personas perciben y se conectan con los productos, puedes crear una experiencia de compra única y memorable que atraerá a una audiencia diversa y comprometida. Tercer consejo Blog de viajes con monetización Compartir tu aventura por Chicago con personas de todo el mundo, describiendo cada rincón oculto y cada experiencia inolvidable. Un blog de viajes no solo es una excelente manera de documentar tus viajes, sino también una oportunidad para monetizar tu pasión. Puedes ganar dinero a través de anuncios, marketing de afiliación y colaboraciones con negocios locales. Para aquellos que aprenden visualmente, las imágenes son clave. Dedica tiempo a capturar fotos y videos de alta calidad de los lugares que visitas. Piensa en los detalles, la arquitectura impresionante, los colores vibrantes de los mercados y los paisajes urbanos únicos de Chicago. Publica estas imágenes en tu blog y en redes sociales, acompañadas de descripciones visuales que permitan a tus lectores imaginarse en esos lugares. Y usa infografías y mapas para ayudar a tus seguidores a planificar sus propios viajes. Si te conectas mejor con experiencias prácticas, enfócate en actividades interactivas. Participa en eventos locales, talleres y actividades turísticas. Escribe sobre estas experiencias detalladamente en tu blog, describiendo cada paso para que tus lectores puedan seguir tus huellas. Organiza desafíos y concursos para tus seguidores, animándolos a recrear tus experiencias y compartirlas contigo. Para los amantes de la gastronomía, dedica una sección de tu blog a la comida local. Describe los sabores, aromas y texturas de los platos típicos de Chicago. Comparte recetas de los platos que pruebes y visita restaurantes y cafeterías para realizar reseñas detalladas. Las descripciones sensoriales y las fotos de alimentos harán que tus lectores sientan que están degustando esos platos contigo. Crea contenido que se pueda escuchar. Graba podcast donde describas tus experiencias y entrevistas con locales y otros viajeros. Incluye sonidos ambientales de los lugares que visitas, como el bullicio de un mercado o la música en vivo en un parque. Los relatos auditivos y las entrevistas proporcionan una conexión más profunda y personal con tus seguidores. Incorpora descripciones detalladas que aborden todos los sentidos. Habla sobre la sensación del viento en los parques de Chicago, el olor del lago Michigan o el tacto de los productos artesanales en los mercados. Los videos y las transmisiones en vivo pueden capturar estos momentos y permitir a tus lectores experimentar la ciudad de manera más completa. Si disfrutaste el contenido, no olvides suscribirte a mi canal y darle like a este video. Compártelo con tus amigos para que más personas descubran cómo convertir su pasión por los viajes en un negocio rentable. Además, revisa los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario piñado para aprender más habilidades para emprendedores y elevar tus ingresos. Nos vemos en el siguiente video.